Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Mire ahora aquí a lo que nos ha llevado la escasez, a pelearnos entre nosotros mismos por comida. Esto sucedió ayer en una feria en la isla de la juventud y todo fue por comprarme melada. ¡Suscríbete al canal! A su live muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Increíble, parecemos animales fajándonos por comida. Yo me pregunto, ¿qué tan bajo podemos llegar los cubanos? ¿En qué momento ese régimen nos quitó la capacidad de pensar? ¿La capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal? En el día de ayer se estuvo celebrando el partido Cuba vs Estados Unidos perteneciente al clásico mundial de béisbol. El partido se celebró en el estadio de Miami y como estas transmisiones se ven en la televisión nacional de Cuba, el exilio no perdió la oportunidad para enviar un mensaje al pueblo cubano. Y ahora aquí podemos ver hasta dónde llegan los tentáculos de la dictadura. Estaban impidiendo la entrada al estadio a cubanos que llevaran en sus pullover mensajes contra la dictadura. No los dejan entrar al parque, mira, no los dejan entrar, mira, no los dejan entrar, mira, estadio de los Marlins, estadio de los Marlins, país libre clásico mundial, no dejan a la gente entrar con lo que les dé la gana en el pullover. Allá adentro está mandando Fidel Castro. Es un descaro, es un descaro, un descaro de los más grandes del mundo. Esto, esto es un país libre, mira, mira como los hacen quitarse el pullover, mira, porque el pullover dice patria y vida, mira, mira, los hacen quitarse el pullover, es un país libre, es un país libre. Un grupo grande de cubanos decidieron realizar una sentadilla a modo de protesta contra esta medida injusta que se estaba aplicando para entrar al estadio de pelota. En un país como este hay derecho de la primera enmienda, lo que se pone una persona en su cuerpo es un derecho, aunque eso sea un lugar privado. No es posible que a otra gente que tiene expresiones favorables al régimen lo dejen entrar y al que está pidiendo la libertad de los presos políticos no lo permiten. Esta es una desobediencia civil pacífica para que las autoridades vengan y nos expliquen por qué a unos sí les permiten ejercer el derecho y a otros no, cuando esos que no son cubanos que defienden a los que están oprimidos allá adentro. No estamos haciendo nada en contra del juego, no estamos en contra del juego, estamos en contra de que jueguen con nosotros, estamos en contra de la tiranía y lo que pedimos es que vengan las autoridades para que les permitan a las personas que tienen su letrero, solamente en las camisetas, que los permitan entrar. Eso es todo. No se vienen los culos al revés. En Cuba, en Cuba, hace dos años, en otro partido de béisbol, yo en la prisión más grande pude ver los carteles de los cubanos exigiendo libertad a los presos. Yo quería hoy hacer lo mismo con mis hermanos en Cuba, que nos vieron desde las gradas pidiendo su libertad y saliendo de su derecho. No dejaban entrar a los cubanos con frases de libertad en el pecho, pero sí dejaban entrar a los esbirros de la dictadura. Mira ahora aquí a la representación de Díaz Canel en el estadio de pelota, que no vinieron a ver el juego, vinieron a provocar al exilio y a desvirtuar lo que aquí se estaba realizando. Esa escala, anda provocando a la gente, mira, anda provocando a la gente, igual que el que está allá, los que andan sentados porque le están cayendo a palos. Pero míralos ahí, mira, compartan ahí, caballeros. Compartan ahí, vamos a sacarlo por todos lados. Chivas. Hay que cazarlo a ver si dieron un golpe el 11 de julio o cualquier talla de esas. Compartan ahí, mira, mira. Y la gente ahí le está dando el perro. La gente ahí le está dando el perro. Y como estos delincuentes son tan profesionales en lo que hacen, creando disturbios, dividiendo a la oposición, desvirtuando la manifestación, sacaron de quicio a un cubano libre y casi terminó en una riña. ¡Cámonos! ¡Felicidades! ¡Gol! ¡Felicidades! 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 Pero esos no fueron los únicos comunistas que vinieron, también vino Víctor Mesa. Y a ese descarado doble moral el público le ha gritado hasta el mar que se va a morir. Pero ni la presencia de todos estos represores pudo impedir que el mensaje fuera enviado con éxito. El mensaje de libertad se envió de muchísimas maneras. Mientras transcurría el partido, un avión sobrevuela el estadio con la frase Libertad para Cuba, abajo el comunismo. El partido se detuvo tres veces por cubanos valientes que irrumpieron el terreno pidiendo libertad. El partido se detuvo tres veces por cubanos. El presentador cubano Alex Otaola también hizo notar su presencia sentándose en las gradas de Bupin. Y desde ahí enviándole un contundente mensaje a los cubanos. La calle es el camino. Todos los equipos cubanos en el 2023 hasta el 2025. Mira ahora como en pleno juego se escucha. Una mujer gritando. Todas las frases que no dejaron entrar en los pullovers al estadio. Y con la aplastante victoria del equipo de Estados Unidos Artín Acerre 14-2, vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Si desea apoyar lo que hacemos por nuestras plataformas, lo puede hacer suscribiéndose a nuestro canal de YouTube como Ifocua TV o uniéndose a la membresía del canal. Chao, nos vemos. Bye, bye.